Su pelo color de azabache, carme, su sodo luna encendida en medio de la noche, carme, carme. Carme, Perú ya se fue de mi vera, carme, dejándome tan solo el recuerdo y sin mi alegría, carme, carme. Carme, dime dónde estás, que quiero verte. Los días van pasando y no te encuentro. Y más te profundiza en mi mente. Carme, dime dónde estás, que quiero verte. Los días van pasando y no te encuentro. Y más te profundiza en mi mente. Carme, dime dónde estás. Recuerdo su cuerpo en mi cama, carme. Y toco con temor el sitio cada mañana, carme. Carmen, carme, sediento de ti yo me encuentro. Carme, si la pena se ha hecho de mí, mi gran amiga, carme. Carme, dime dónde estás, que quiero verte. Los días van pasando y no te encuentro. Los días van pasando y no te encuentro. Carme, dime dónde estás, que quiero verte. Carme, dime dónde estás, que quiero verte. Los días van pasando y no te encuentro. Y más te profundiza en mi mente. Carme, dime dónde estás, que quiero verte. Carme, dime dónde estás, que quiero verte. Carme, dime dónde estás, que quiero verte. Carme, dime dónde estás, que quiero verte.